Dicimos, hermanos, muy buenas noches. Cuánto gozo llegar a este momento porque es don de Dios. Hemos celebrado hoy a San Charbel, hemos pedido por todos los enfermos y San Francisco Solano en Argentina. Anhelemos la santidad que podamos entrar en esta noche en un reposo sereno, confiados en las manos del Padre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Es una gracia, hermanos, que tenemos en este instante, de tener todos nuestros movimientos, nuestros ruidos externos para entrar en la intimidad con el Señor y revisar nuestra vida hoy. Es bueno revisarla para que, si Él nos concede el día de mañana, pues poderlo hacer mejor, mejor que hoy. Y esto es la oportunidad que tenemos para reconciliarnos. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea, la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero, que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Señor, tu pecho sea, la gracia del descanso. Que podamos reposar en el costado abierto de nuestro Señor Jesús. Es algo maravilloso, hermanos. Porque lo rezamos también, recuerdas, escóndeme, Señor, en tus llagas. Escóndeme, Señor, en tu costado. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Recemos el Salmo 85, hermanos. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí, da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. De la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Velando o durmiendo, vivamos junto con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. No olvides resonar. Gracias por la resonancia en el lugar de los comentarios. ¿Cuál frase del Salmo te ha llegado? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál quedó en tu corazón? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén. San Francisco Solano, San Charbel, rueguen por nosotros.